Música Hey que onda amigos del canal En esta ocasión les traigo un emulador con juegos muy buenos Es el emulador drastic Para juegos de nintendo creo no recuerdo Como pueden ver este se los dejare en dos versiones Uno para lollipop y kitkat Ya esta parchado y todo para que no tengamos que hacer nada Lo que vamos a hacer es bajar este y el juego Los juegos que queramos que dejare en el link De la descripción del video Le daremos en cargar nuevo juego Y como pueden ver nos esta buscando Y ahi donde lo hayan descargado Como en este caso yo lo tengo en la carpeta de mega download Ahi me lo marco como que lo tengo Y como pueden ver descargado nada mas el de Ben 10 Y aqui le vamos a dar en star game Y aqui nos dice Tocar para continuar Ya nos dice unas configuraciones y asi Yo este lo unico que hice fue darle click aqui En la de abajo y seleccionar esta que esta aqui Y eso fue todo y ya Y asi nos salio Y como pueden ver aqui esta Aqui nos salen varias opciones El lado de aca este lado de aca es este touch Esta aqui como Para que nos podamos Acomodar o para que sea mejor Le daremos en En este No perdon Le pondremos este Y aqui le vamos a dar en Single player Y aqui Pues yo en este caso Si vamos a empezar Le vamos a dar en nuevo Aquí podemos escoger a nuestro Eh Al que queramos escoger Yo en este caso Quiero a cuatro brazos Bueno se ve que es cuatro brazos No se Y aqui le damos en go Y aqui nos pasa que le Que le demos Y nos cuenta La pasa la historia Y aqui como pueden ver ya Ya esta el juego Y ya para que nos acomodemos Volvemos a poner eso Y como pueden ver ya Ya empieza a jugar Dejenle subo Y pues nada Espero les guste Se suscriban Este es un muy buen emulador Y ustedes de ahi Dejare muchos juegos Como Naruto Este Crash Resident Y pues bueno Dejare varios Espero les guste De que ya nos convertimos Espero les haya gustado El video Me regalen un like Comenten Para que yo pueda subir Más contenido Y pues bueno Les agradezco De todo corazón A todos mis suscriptores Gracias por ver mis videos Muchas gracias Hasta luego